Ay, que hace baby Ya desde el punto para que sigan los consejos Sobre el amor Me equivoqué, metí dos pies en otro juego Me confié, fui siempre de hoy Y hoy, hoy, hoy Se veía que yo voy, hoy, hoy A borrar con tus brillas, con tus sonrisas perdería Volándose de mí Lo juro que no olvidaré de ti Con otra olla me voy a chamar Porque no sé si me voy a tratar Y todo me acompaña de verte Lo juro que no olvidaré de ti Con otra olla me voy a tratar Porque tu ausencia es tu malvada Y todo me acompaña de verte Lo juro que no olvidaré de ti Ay, que hay un deseo Te he pensado Ay, que se me importa, no me importa Y todo 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 me importa Ya, que hay un deseo Y todo me importa Quiero que me digan lo que digo Oh yeah Vale, vale Yo y yo querés irte En pudo ambiente Y ahora me siento solo En la de toda esta gente Y eso es pago Por lo que yo me he tratado Ay, quiero ver Lo juro que olvidaré Mi ley Por un plavo Y una marchanda Porque tu ausencia me maltrata Y todo me ha vuelto a verte Y yo juro que me olvidaré de él Concontrado que me ha maltratado Yo juro que tu ausencia me ha maltratado Y todo me ha vuelto a verte Y juro que me olvidaré Y yo juro que tu ausencia me ha vuelto a verte Y yo juro que tu ausencia me ha vuelto a verte